Fuiste valiente al aparecer en público después del problema y rápido. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo has percibido el trato de la gente? Hay mucha gente que te ha criticado, otra gente te ha apoyado igual. O sea, en este juego, pienso que en el juego de béisbol y en la vida, es lo mismo. O sea, me tiene sin cuidado que la gente piense que el Cabrera cayó en un vicio, el Cabrera anda de vago, el Cabrera anda haciendo cosas que no son. Eso no me interesa. Y en lo de valiente, yo siempre he sido valiente, siempre me ha gustado enfrentar mi problema yo mismo y no corrérmelo. Porque si me le corro, lo vuelvo a hacer. Y si lo enfrento, hay una posibilidad de no volverlo a hacer. ¿Por qué decidiste jugar en el Pumare? Muchos teníamos entendido que te ibas a dar unos meses de descanso, estar más tranquilo, puedes fuera del béisbol, pero regresaste más rápido de lo previsto. Sí, o sea, ya porque tomé la decisión de empezar a batear a la derecha. Entonces, digo yo, el Pumare sería una liga buena para mí empezar. O sea, yo tengo 13 años de no ver un pitcher derecho contra derecho. Entonces, es algo nuevo para mí. Y voy a trabajar 100% todos los días, enfocado, y a ver qué se saca de ese nuevo paso. La comisión ordenó que te hicieras dos exámenes. Uno de orina, uno psicológico. Si no, no podías jugar. ¿Qué te pareció la medida? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te parece lógica? ¿Justa, injusta? No, claro, es una lógica. Si hay una persona que anda metiéndose marihuana en un deporte del béisbol, que estuve dando un mal ejemplo a los chavales. Esa es la realidad. Estuve dándole un mal ejemplo a los chavales. Eso lo acepto yo y se lo digo a cualquiera. ¿Qué es un pecado? Igual también es un pecado. De andar con vicios, de andar... Todo el mundo se equivoca, todo el mundo está propenso a caer a los vicios. Los chavales están propensos a caer a los vicios hoy en día en el mundo en que vivimos. Entonces, yo acepto eso de la realidad. Y claro que sí, o sea, ¿cómo que no me tienen que hacer una prueba? Perfecto, es una medida que tienen que tomarla. Y ojalá que sí sigan tomando la medida. Aquí es de este béisbol que yo veo que va mejorando poco a poco. Nos falta mucho, pero ahí vamos mejorando poco a poco el béisbol. Hablaron de que antes del viernes tenías que decir si sí o si no. ¿Ya has comunicado al equipo que sí te la vas a hacer? Sí, claro. ¿Para estar habilitado para el día viernes? Para estar listo para el día viernes. ¿Estás siguiendo algún plan de rehabilitación? Por ahora, por ahora, o sea, mi plan de rehabilitación es acercarme a Dios yo mentalmente y darle mi corazón a Él. Y empezar a jugar, empezar, de eso se trata, ¿no? Ya empezar a ocupar mi mente en el béisbol, en lo que me gusta a mí. Trabajar extra, meterme, enfocarme en lo que es el béisbol. Me gusta el juego de béisbol, me gusta aprender, me gusta preguntar, me gusta trabajar. Entonces, pienso que de eso, uno poco a poco va saliendo de lo que es el alcohol y lo que es una droga. ¿Quiénes están detrás de vos ahorita, apoyándote y respaldando? Me imagino que tu mamá debe ser la primera que ha estado ahí siempre. Mi mamá, mi papá, mi familia, primos, primas, amigos, que empezamos una infancia, al yo irme, ahora regreso y estoy viendo quiénes son los verdaderos amigos. También vimos que fuiste a Miami hace poco, te reuniste con tu esposo, con tus hijos, contanos cómo estuvo eso, la celebración del cumpleaños del niño. Sí, o sea, tremendo y de verdad que es algo emocionante, algo que es la parte que como ser humano, como padre de familia, te llena el corazón de gozo y de decir, mira, quiero darle un mejor ejemplo a mis hijos, quiero ser mejor padre para mis hijos. ¿Qué has hablado con tu esposa que te ha dicho? Estaba ahí apoyándote siempre. Sí, en algunas partes, porque las esposas a veces te apoyan y te desbaratan. Esa es la realidad. Ajá, diga. Bueno, decir que te desbaratas, ¿qué te referimos? Oye, pues sabés que son jodonas las esposas, cuando uno se empieza a portar mal se ponen necias, te joden la mente prácticamente. Y no saben qué es lo difícil que es este juego. Esa es la parte bien difícil de un pelotero, de un pelotero profesional a tener una carrera profesional en el béisbol, en cualquier béisbol. Por lo menos yo soy de las personas que si, que si, que si yo me voy de 4-0 y me atraparon dos veces, yo no voy contento a mi casa. Yo no voy con una gran sonrisa a mi casa. O sea, yo quiero encerrarme, ver tal vez videos y a dormir. ¿Ya me entiendes? Entonces, todas esas son cosas que uno, en el juego de béisbol, es difícil esa parte. ¿Cómo te digo? Cuando vos empezás a ser padre de familia en el juego de béisbol y esposo al mismo tiempo, pero no es una carrera extra a lo que es tu carrera en Grandes Ligas. Entonces ahora, para terminar tu carrera con los dos, es difícil. ¿Es cierto que FENIVA te ofreció irte a Cuba y ayudarte con un plan de rehabilitación y que al final no terminaste aceptando? Sí, no terminé aceptando porque no, no, o sea, no quise ir, pues. No quise seguir que siguieran haciendo y poniéndome en la situación que no lo soy. Viniendo, empezando el problema del 2013, cuando la suspensión. Que yo fui el único pelotero que les dije la verdad y nunca me protegió la MLB y nunca me protegió la asociación de peloteros, la supuesta asociación de peloteros que está para apoyarnos a nosotros. Eso, en lo del 2014 salió como salió, que Eber Cabrera fue el agresivo, que fue esto, que no fui yo, no fui yo, fueron ellos. En la noticia salió una cosa, porque yo soy Eber Cabrera y ellos son la seguridad, la autoridad en la frontera con San Diego, junto con San Diego. Pero no dicen cómo me tiraron al suelo, no dicen que casi me arrancan el cuello, no dicen que casi me sacan un hombro, no dicen que me pudieron haber matado ahí y decir que fue un accidente y muerto esta cabrera. Eso no lo ponen a ellos ahí. Claro, como soy figura pública, hasta se reía el tipo. Y me sacan de San Diego por eso. Claro, sale que Eber Cabrera es que el agresivo, claro, porque ¿cómo voy a batallar yo con la policía de Estados Unidos, peor en otro país? ¿Cómo voy a pelear yo con MLB? Ay, solo lo digo con su poder, porque tenía el billete para pagarle a los abogados. Eso nunca lo dicen. Ahora sí, ahora están que quieren que vaya a la rehabilitación, que quieren... Yo se la acepto, yo estoy bien aquí, yo me siento cómodo aquí. Yo soy poco de los... O sea, a mí, que mucha gente que tiene ambición por allá de Estados Unidos, que el sueño americano, yo no soy de sueño americano. Yo no, yo no, o sea, yo me acostumbro donde sea. No soy de que yo tengo que rogarle el culo a un país, que porque es de Estados Unidos, que tiene las grandes ligas, no soy de eso. ¿Hablaste con Nemesio, sí, sobre eso, cuando te hizo el ofrecimiento, o no fue él directamente el que habló con vos? Sí, yo hablé con ellos también, o sea, que no quería ir. No fue porque... por mal portado ni nada de eso, no quería ir y yo pienso que a un ser humano se le tiene que respetar la decisión hasta un punto, aunque sea figura pública. ¿Qué es lo que más te ha molestado de todos estos problemas? ¿El manejo? La verdad que lo que más me ha molestado fue la suspensión. Eso, con eso, conmigo el MLB se selló. En el sentido que ahora, si ustedes se ponen a ver, ahora viene el MLB aquí, porque Nicaragua está abriendo ojo en el béisbol. Pero que lo agarre alguien y le diga la verdad de frente en un negocio, de lo que es un negocio, ese voy a ser yo quedándome aquí. Porque muchas veces, siempre se aparecen, vamos a ayudar, vamos a poner academia y ayudar, mentira. Ese es cuento de ellos porque se quieren quedar con el mercado del béisbol. Porque sabemos que tenemos, ellos saben muy bien que tenemos habilidades. Nosotros podemos tener más habilidades que muchos cubanos que han llegado a grandes ligas y lo suben de una vez. Pero no hay un impulso para los chavalos, no hay algo, una academia mucho más fuerte que les exija trabajo. Que vean el chaval o que lo vean como un negocio, no como un deporte. ¿Cuáles son tus planes para este año? ¿Cuál es tu idea? ¿Iras a jugar alguna liga de invierno? La verdad que mis planes, mis planes, o sea, tengo tantos planes que no sé por dónde empezar. Pero principalmente jugar en el Pomares y hacer el esfuerzo de jugar en el Pomares. Y jugar en el invierno con el equipo Tiburones de Granada. Pero, o sea, empezar a jugar en el Pomares y a ver qué oportunidad sale, a ver qué me dice el abogado, a ver qué es lo que me va a decir a Miguel. Y luego a ver qué, o sea, primeramente el primer paso es jugar. Y a ver qué sale, me pueda quedar aquí, pueda ser que vaya allá, o sea, hay muy pocas posibilidades que vaya allá. Muy pocas. Pero depende de lo que se aparezca. Porque de ambición de jugar en Granada Liga sí tengo. Pero de esa cosa que no se me sale en la mente, el 2013 y el 2014, tengo rabia. Entonces yo me conozco y ir allá, ya fácil me involucro en otro problema y va a ser peor. Entonces mejor no. Entonces hasta ahí, ahorita por ahora, el paso es jugar y eso pienso. Hace como un mes los cardenales te tenían en la lista, no sé si hubo algún acercamiento de ellos. Mencionaron tu nombre como posible refuerzo. Ya llegaron a un campo corto, pero no sé si vos escuchaste algo al respecto del interés de los cardenales. Sí, sí salió el interés de los Marlins y salió el interés de los Marlins y de San Luis, perdón. Pero, o sea, sí salió el interés, estoy poniéndome ready, me estoy poniendo bien. Y ya hablé con el abogado hace dos días y le dije que iba a empezar. O sea, que ellos tomaran en cuenta que yo iba a ser un nuevo pelotero. Porque yo iba a empezar a la derecha. ¿Entiendes? Entonces es un proceso que me dijo que sí, pero que no me olvidara de la zurda. Pero yo, o sea, estoy bastante emocionado con el swing que estoy consiguiendo día a día a la derecha. Entonces vamos a ver qué pasa.